La carne de día me hace que así la me engaña O al llegar la noche para bailar a la tazca y bailar y bailar Y tomar y tomar una cerveza tras otra Por un beso de la tazca yo daría lo que fuera Por un beso de ella que solo me rompera Por un beso de la tazca yo daría lo que fuera Por un beso de ella Aunque solo uno fuera Porque me salen a bancas como dice la canción Recordando las caricias que me tiene mi perdida Y me muero yo de ganas por estar a su ladito Por Dios que está desgrada Por un beso de la tazca yo daría lo que fuera Por un beso de ella que solo uno fuera Por un beso de la tazca yo daría lo que fuera Por un beso de ella que solo uno fuera Porque me salen a bancas como dice la canción de la tazca yo daría lo que fuera Porque me salen a bancas como dice la canción de la tazca yo daría lo que fuera Porque me salen a bancas como dice la canción de la tazca yo daría lo que fuera Porque me salen a bancas como dice la canción de la tazca yo daría lo que fuera Pues no, 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 pues no ¿A cómo? 50 ¿A cuánta? Puro arte urbano Para eso